La verdad es obvia. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. El que ama la verdad sabe reconocerla. La verdad siempre se acaba sabiendo. La verdad triunfa al final. Tú y yo no nos creemos ni una palabra de estas afirmaciones pueriles y sabemos que es más complicado. Cuando los proverbios o los grandes autores hablan de la verdad y tratan de dar una opinión sabia al respecto, a menudo son menos buenos que cuando escriben sobre el error. Hay que decir que hablamos mejor sobre lo que conocemos. Pero a pesar de todo, aspiramos a la verdad. Es humano. Pero como nunca se llega muy lejos siguiendo una idea fija, las personas que buscan la verdad causan problemas cuando afirman haberla encontrado y se niegan a ceder. La verdad de una idea no puede ser reconocida por la fuerza de convicción de quienes la defienden. No solo no hay una fuerza intrínseca en las ideas verdaderas, sino que además la verdad adolece de una terrible desventaja. Y es que no siempre es creíble. Es demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, la desinformación errónea, hábilmente conducida, se vuelve más real que la realidad. Y este es un gran dilema sobre todo en un vídeo cuyo título es la verdad. Y sí, para que la verdad sea aceptada, debe hacerse presentable, agradable, deseable, complaciente. Y podemos perderla en el camino. Si lo que te digo te habla, resuela con lo que ya piensas, refuerza lo que tu intuición te susurra. Entonces, ¿cómo saber si no eres víctima de una manipulación, de una inodora seducción? Después de todo, las personas prestan voluntariamente oído a las mentiras si éstas halagan sus instintos. Por lo tanto, habría cosas indecidibles, verdades incognoscibles. Esto nos obliga a ser humildes en nuestros intentos de explicar el mundo. Tendremos que renunciar a la pretensión de sostener una verdad y optar por la máxima cautela y la verificación perpetua de lo que creemos saber. Frente al colosal esfuerzo que esto implica, uno comprende el atractivo del dogma. Mucho más sencillo. El mundo que nos rodea está aquí, nos guste o no. Lo que puedo aprender de este mundo, todos deberían poder saberlo tan bien como yo. E incluso en la suposición creíble de que el mundo fuese demasiado complejo para que podamos entenderlo realmente, todavía podemos construir una representación aproximada de la realidad y estar de acuerdo en sus méritos en comparación con otras representaciones menos fieles. En consecuencia, la forma de verdad a la que tenemos acceso no es completamente objetiva, pero es al menos transubjetiva, y por lo tanto tenemos los medios para compartir nuestro conocimiento. Es absolutamente sorprendente que una especie de grandes primates bípedos sea capaz de tal hazaña. No sería, pues, un gesto de caridad el perdonarlo por creer que tiene la respuesta definitiva, pero por eso la verdad está llamada a cambiar, como una inmensa fotografía siempre expuesta a la luz, para que se revelen nuevos detalles que de vez en cuando cambien el sentido de la escena que se observa. Lo más sabio es seguir observándola. Astrofriki Astrofriki